Ya metidos, recuerden que les mencionaba que esto va a ser como el núcleo duro de los contenidos del curso, que es muy importante que todo vaya quedando muy claro, porque a partir de esto ustedes van a poder desarrollar sus trabajos de análisis de artículos. Y bueno, y a partir de eso ustedes van a tener las bases, unas bases sólidas de cómo plantear una propuesta de investigación o cómo desarrollar una investigación, bueno, o cómo no, y cómo desarrollar una investigación también. Bien, entonces recordemos que a lo largo, digamos, de lo que hemos venido viendo del curso y muy precisamente o más específicamente a partir de las diferentes lecturas de telles que han hecho de los capítulos, recuerden que desde el capítulo 1 veníamos viendo cuáles son las etapas del método científico, ¿verdad? Y que, de momento para ocultar acá, y sacar mi lápiz. Ok. Un poquito pegado. Bueno, este, y este, hay como un, podríamos decir, cinco etapas que pueden tal vez cambiar un poquito de nombre dependiendo, digamos, del manual que ustedes estén utilizando, del libro que estén leyendo, etcétera. Pero en general, digamos, todas estas etapas mantienen un núcleo, una raíz en común. Entonces, en primer lugar, tenemos lo que sería la observación del fenómeno, este, y la formulación del problema. Aquí quiero volver a ser enfática de que no es solo observar, este, un evento como tal, sino también implica la revisión, este, de la literatura relacionada al respecto a ese fenómeno. Luego tenemos una formulación de la hipótesis, que es decir, que vamos a plantear un enunciado que debe ser, una predicción o un supuesto que debe ser, este, contrarrestado con los datos. En esta etapa todavía no hay datos que sustenten, este, la hipótesis o la predicción que estamos haciendo. Y esa predicción y esa hipótesis surge o se formula a partir de la teoría, es decir, a partir del conocimiento que tenemos del fenómeno que estamos estudiando. Luego de eso vamos a hacer, a diseñar un, una serie de, de tapas de recolección de, de los datos y esto incluye también meditar o reflexionar sobre las mejores técnicas e instrumentos de recopilación de esos datos. Aquí, digamos, es lo que usualmente llamamos, este, el trabajo de campo o trabajo también de laboratorio, en donde recolectamos datos y los, este, vamos organizando. En, en la etapa número cuatro, en la etapa número cuatro, pues vamos a tener lo que sería, este, la famosa contrastación de, de la hipótesis versus los datos, es decir, la interpretación de los datos. Y vamos a ir viendo que, este, vamos a ir vinculando etapas. Noten aquí que yo no puedo formular una hipótesis si no tengo un conocimiento previo de ese fenómeno que quiero estudiar y ese conocimiento previo, pues lo voy a formular en la etapa. En la etapa número uno, yo no puedo diseñar una estrategia de recolección de datos sin conocer el fenómeno que yo quiero estudiar. Sí, y tampoco, y mucho menos sin conocer, digamos, los planteamientos o los objetivos que yo voy a, a, a poner a prueba, podríamos decirlo así, en, en la investigación que quiero desarrollar. Y también, pues, este, yo no puedo hacer una interpretación de los datos o una contrastación de los datos si yo no tengo, este, un objetivo, una pregunta o un enunciado teórico contra el cual compararlos. Entonces, noten aquí la, y quiero ser muy enfática, el hecho de que este orden debe ser respetado, el, 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 el hecho de empezar, digamos, por la etapa uno, es el, la mejor manera, digamos, de proceder y que eventualmente, si, que no, digamos, no tiene sentido empezar por, por la etapa tres o por la etapa dos, no tiene sentido. Y, de hecho, si, si por A o por B llegaran a empezar de esa manera, pues, el, va a haber un, un problema, digamos, en algunas de las etapas, va a haber problemas en la recolección, va a haber problemas en la interpretación, etcétera, etcétera. Y, finalmente, en la etapa cinco tenemos como un cierre que nos hace, que nos permite hacer una reflexión de las diferentes etapas, este, del proceso. Aquí vamos a, este, discutir o a sintetizar, a desarrollar explicaciones generales del fenómeno que estamos estudiando mediante la, como decir, el debate entre la pregunta original y lo que conocemos, este, lo que logramos conocer a partir de nuestra investigación. Aquí es donde se empiezan a construir, este, o a, o a desarrollar, aportar, este, planteamientos a lo que sería la, la teoría, digamos, general sobre el fenómeno que estamos estudiando. Muy claro respecto a esto, dudas, preguntas. Entonces, esto fue Tellez, capítulo uno, de Tellez, capítulo uno, ella va, este, dando forma, digamos, o adaptando esto más a nuestros intereses antropológicos. Ella nos hablaba que el método científico en antropología implica, este, o nos lleva, tal vez históricamente podríamos sintetizarlo en tres etapas. En el caso, tres etapas que podrían homologarse muy bien, podrían homologarse muy bien con áreas del conocimiento en antropología. Por ejemplo, la primera etapa de observación nos refiere a una etapa de etnografía, es decir, nos refiere a una etapa de, este, de trabajo de campo, de observación de los fenómenos, de los, del, del comportamiento humano, digamos, del, del fenómeno que estamos estudiando. Luego nos lleva a, luego de recolectar esos datos, observar ese fenómeno, este, y recolectar, recolectar los datos sobre ese fenómeno, vamos a ir a una segunda etapa de comparación de los datos, que aquí nos refiere más como un estilo de cómo se trabaja en la etnología. Y una vez más, esto nos refiere a la etapa cuatro, digamos, del proceso, del, del método científico. Aquí vamos a entrar, a intentar encontrar similitudes, patrones de similitudes y diferencias entre los datos. Y finalmente tenemos la tercera etapa, este, que sería la síntesis, como le hablaba, de los, como les hablaba, de los argumentos, este, el desarrollo y explicaciones. Y aquí, este, lo importante es que ella nos señala aquí donde se desarrollan las explicaciones generales en antropología. Y esto nos corresponde más que todo, o nos, nos empata a lo que sería la etapa número cinco del método de investigación, que son las conclusiones. Entonces, algo importante tal vez que ustedes pueden estar cuestionándose es, ah, bueno, Tellez nos habla sobre tres etapas, pero ¿qué pasa con la etapa uno y la etapa dos de, este, del, del método científico? Bueno, recuerden que ella, este, se debate también mucho, no en el capítulo tres, no más que todo en el, perdón, no en el capítulo dos, sino más que todo en el capítulo tres, ella se debate mucho respecto a cómo procede la antropología versus cómo ha procedido, este, la sociología. O sea, un debate entre proceder, si debemos proceder del método, este, como los sociólogos a partir de un método deductivo, o si podemos proceder mejor a partir de un método inductivo, etcétera. Todo eso va a, este, determinar si vamos a tener una observación, este, previa, digamos, este, una, más que una observación previa, digamos lo mejor, una revisión bibliográfica previa del fenómeno que estamos estudiando para ir encontrando, pues, este, los, los enunciados que vamos a ir a estudiar a campo. Y eso, una vez más, depende mucho de, de la aproximación. ¿Por qué entonces están ausentes estos, estos pasos? Nuevamente, porque clásicamente en la antropología se ha producido, se ha procedido a partir de un método inductivo, en el que no es necesario, este, incluir estos datos, sino que, este, partimos meramente, digamos, de ir a campo, observar, y luego delimitar qué queremos estudiar. Una vez, digamos, habiendo, eh, estado, digamos, familiarizados con el fenómeno directamente, eh, cómo señalarlo, como una, eh, tenemos más bien una especie de, eh, diagnóstico, en una primera etapa de diagnóstico del evento que queremos, este, estudiar, y luego, a partir de eso, este, vamos formulando una pregunta, y las estrategias, este, de, de nuevamente de recolección, o a partir de lo que ya recolectamos, ver cómo podemos ir entrelazando eso. Pero noten ahí que, eh, esto rompe, ese esquema del método inductivo, eh, rompe un poco con este formato que nos ha planteado ella también de, este, método científico en, en general. ¿Dudas o preguntas? Entonces, noten que esto, eh, son las etapas del método científico. Etapas del método científico a nivel, eh, general, eh, y a nivel más específico, más particular, de cómo se ha procedido en antropología, ¿verdad? Luego, entonces, ahora sí, ¿cómo es que se, eh, desarrolla todo esto? ¿Cómo es que se aplica todo esto a partir, digamos, de una investigación en antropología? Bueno, es importante aquí mencionar que no hay, eh, pues, la, la estructura en cómo, digamos, este, eh, se presenta una investigación, y por estructura me refiero, digamos, a los índices o a los, eh, títulos, subtítulos de un, de un trabajo, de un documento escrito. La, la estructura puede cambiar mucho, no solo dependiendo, digamos, del, del libro que leamos, sino inclusive, hablando ya, eh, a nivel de publicaciones en revistas, puede cambiar un poco dependiendo de, este, los, los parámetros de cada revista. Entonces, aquí, para el día de, bueno, para el día de hoy no, para la clase vamos a revisar lo que sería la propuesta, eh, de diseño de investigación, de, que nos plantea Tellez en su capítulo tres, eh, ¿cuál es la diferencia entre un diseño de investigación, una propuesta de investigación y una investigación? Es decir, bastante importante que quede muy, muy claro, porque cuando ustedes lo solicitan una propuesta, tienen que saber hasta qué punto llegar, y cuando les están solicitando una investigación, tienen que saber hasta qué punto llegar. Entonces, en el caso de una investigación, perdón, de una propuesta de investigación, creo que vamos a ver, vamos a tener un énfasis en estos dos puntos, y la formulación del tercer punto, es decir, este, eh, describir el diseño de recolección de los, de los datos, pero no implica la recolección de los datos como tal. Mientras que en una investigación, vamos a tener, este, la inclusión de las cinco etapas, o sea, tiene que haber una recolección de los datos, y una interpretación de los datos, y, este, conclusiones al respecto. Ok, entonces, ahora entremos a lo que sería la propuesta, o como ella, este, como Tellez Infante nos sugiere, puede ser un diseño de investigación. Entonces, recordemos, ah, yo no les había pasado los enlaces de los tesauros. Más que ver los enlaces de los tesauros, este, voy a pasar, voy a pasarle los enlaces para que los vean, porque tampoco es como, no requiere como, digamos, de que yo les indique cómo, cómo hacerlo, porque es, es un buscador. Les ponen palabras, interesan palabras, y les dan significados, y sinónimos, etcétera. Pero lo importante de los tesauros, y esto relacionado, perdón, este, con lo que sería la construcción de un título, lo importante de los tesauros, una vez más, es que nos van a dar, este, nos van a generar un cierto impacto, este, de, de, a la hora de, de buscar nuestras investigaciones en, en, buscadores en internet. Entonces, eh, recuerden que para formular un título, eh, por un lado, Telles Infantes nos sugiere que el título debería ser conciso y claro, algo breve, que, este, sea una, eh, presentación general, digamos, de lo que sería el trabajo. Pero también les advierto que dependiendo, digamos, de con quién, eh, a quién lean o con quién discutan, eh, podría mencionarles que no, un título tiene que tener un qué, un cómo, un dónde y un cuándo. Es decir, debe decir de qué se trata la investigación, cómo se desarrolló metodológicamente la investigación, dónde fue aplicada esa investigación y cuándo, eh, este, fue, o qué más bien, qué tiempo, qué, qué rango temporal abarca esa investigación. Entonces, obviamente, ahí el título, pues, no se nos hace tan conciso, se nos hace un poquito más extenso, pero una vez más, pues, refleja, hace un, un, una buena síntesis, podríamos decir, un buen reflejo de lo que sería un, este, el trabajo en general. Luego que tenemos, este, el título, y aquí eso es otra cosa interesante que yo no recuerdo si Telles lo menciona, pero usualmente el título, en una investigación el título es lo último que se define, porque como habíamos hablado en clases anteriores, este, el método científico es riguroso, pero su aplicación tiene también cierta flexibilidad, porque, este, si bien intentamos ser lo más, este, eh, precavidos, este, posible respecto a los diferentes eventos negativos que podrían modificar nuestra propuesta de investigación, todo eso lo podemos, lo podemos, lo debemos ir pensando a la hora de desarrollar la, la propuesta de investigación, a la hora que llegamos a aplicarlo al trabajo de campo, pueden haber, este, X o Y eventos que, que están completamente fuera de nuestro control, una vez más, debido a que las variables, este, que, que, que estudian las, las investigaciones de ciencias sociales, no son, este, no siempre pueden ser controladas, entonces tiene que haber cierta flexibilidad, y muchas veces, pues, el título, generalmente, es de las, de las últimas cosas que se, que se da allá, que se establece, o que se, que se, que se, que se escribe. Luego de que tenemos, o inicialmente tenemos ya un título, o por lo menos una noción básica de un título, procedemos a la introducción, que la introducción, más que todo, es una presentación general de, de la investigación, y una presentación general, no sólo del tema, este, que va a abordar la investigación, sino también, este, o el, el tema a nivel, digamos, de, para, para presentar sobre qué es la investigación, sino también para darnos una pequeña noción sobre cuáles van a ser los abordajes teóricos que vamos a tener. Y una vez más, aquí no pensemos en teoría, únicamente como la teoría clásica que vemos en, en teorías uno y dos, también recuerden que hay teorías temáticas, yo que sé, teorías sobre, por ejemplo, como lo que ustedes leyeron en Saavedra y compañía, ahí estamos hablando sobre teorías temáticas a nivel de desastres naturales y cambio climático, este, teorías, este, a nivel de género, teorías a nivel de estrategias de, de adaptación ante, entre riesgos de desastres naturales, etcétera. Entonces, noten que todo eso es teoría, y ahora lo vamos a ir viendo, desmenuzando un poquito más, pero, no, y, y, es teoría, pero no es teoría, digamos, de la, de la clásica que hemos visto, pero eso no quiere decir que no sea teoría, es teoría. Y todo eso, pues, se va introduciendo de manera más, este, puntual o sintética en, en lo que sería la introducción. También la introducción es un, es un, la sección adecuada en donde deberíamos justificar por qué nuestra investigación es importante o relevante para, para la temática que estamos, este, que queremos estudiar, por qué, este, la población y el área de estudio que deseamos estudiar es importante, perdón, por qué la población y el área de estudio es pertinente para la investigación que deseamos plantear. Y también aquí, pues, dependiendo de la, de la propuesta, digamos, de la estructura que ustedes deseen, muchas veces se incluye lo que serían, este, una descripción del área de estudio en, en la que vamos a trabajar. Pero como vamos a ver más adelante, inclusive, pues, la misma Telles Infantes aborda eso en, en lo que sería la metodología. Pero por lo menos caracterización del área de estudio es, 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 es pertinente incluirlo en la introducción. Bueno, cosillas importantes que me parece tal vez deberían saber a la hora de enfrentarse en cómo preparar un diseño e investigación es que muchas veces, pues, cuando llegamos a plantear un diseño e investigación no estamos muy claros respecto a qué es lo que queremos estudiar. Y eso, este, principalmente se debe a, a que, bueno, como vamos a ver acá, principalmente, este, saber, no saber qué estudiar se debe a que no, no hemos leído mucho, digamos, no estamos muy familiarizados con el tema que nos interesa. Puede ser que haya un tema que nos interese, pero no, no necesariamente estemos, conozcamos sobre ese tema a profundidad. Entonces, lo importante es, este, ir, eh, leyendo, este, al respecto. Y al, al inicio puede ser un poco caótico porque también es importante saber qué leer para ayudarnos a delimitar eso. Pero, este, mi recomendación es, eh, pues, buscar, eh, como, como libros manuales o artículos generales sobre el tema. Y a partir de eso uno puede ir delimitando, este, intereses. O, por ejemplo, a veces, eh, eh, hay enciclopedias, digamos, este, de la, de antropología o de arqueología, este, que nos van dando también unas líneas temáticas de cómo se ha ido, este, abordando X o Y tema, que también pueden ir ayudando, pues, a delimitar todavía más una pregunta. Recuerden que es importante que entre más delimitada esté la pregunta, menos complicado va a ser lograr desarrollar la investigación y lograr responder esa pregunta, que es este nuestro, nuestro objetivo final, ¿verdad? Entonces, idealmente, cuando desarrollamos una pregunta, deberíamos empezar por, este, hacer preguntas sobre, eh, problemas o sobre, eh, enunciados teóricos. Una vez más, porque vamos a respetar, idealmente, el orden lógico de la aplicación del método científico. Pero muchas veces, este, como Telles Infantes, bueno, esto Telles Infantes nos lo dice así, pero voy a retomar un caso que Telles Infantes menciona, en el sentido de que muchas veces, eh, la primera, eh, tenemos un primer acercamiento a nuestro tema de estudio por alguna experiencia que hemos tenido con eso. Entonces, yo que sé, una experiencia puede ser que, por ejemplo, yo en un curso leí sobre X tema y me llamó mucho la atención, o que no sé, eh, eh, que a mí me gusta, por ejemplo, temas de deporte, porque me gusta hacer deporte, o porque en una gira, yo no sé, algo pasó, digamos, algún tipo de evento pasó que me llamó la atención, y entonces, pues hizo, despertó mi interés en ese, en ese tema, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo me, cuándo me refiero a ese tipo de, que usualmente, bueno, al menos digo yo usualmente, porque ese fue mi caso, este, eh, los temas que desarrollan, que, que, que nos interesa investigar no necesariamente están dentro del rango de lo teórico, digamos, de, de, de un manual de teoría que hayamos, eh, leído. Entonces, puede ser porque empezaron, eh, por ejemplo, por pasatiempos, o porque leímos sobre una técnica muy interesante que nos gustaría aprender a aplicar, y entonces hacer una, plantear una investigación es, es una buena estrategia para, para aprender sobre eso, este, o también a veces hemos hecho trabajos, eh, que nos gustaron mucho en, en los cursos de, de antropología en general, y decimos, ah, caramba, ese trabajo está chiva, me gustó mucho, quiero profundizar al respecto. En este caso, digamos, cuando salen de los pasatiempos o de técnicas, me parece que es una estrategia un poquito más difícil de adaptar, en el sentido de que tenemos que ir y buscar, eh, empezar a empaparnos más sobre los conocimientos teóricos respecto a esa temática. Mientras que si empezamos por estas primeras tres opciones, eh, ya tenemos un poquito de conocimiento teórico al respecto, que nos pueden ir ayudando una vez más a delimitar, eh, eh, nuestra pregunta de la mejor manera. Y en última instancia, otra que tampoco recomiendo mucho, pero diría si empezamos también muchos, es empezar, eh, a formular una pregunta a partir de, de un área de estudio. Eh, entonces, por ejemplo, eh, un caso muy común, no, yo creo que pasa tanto en la antropología social como la arqueología, este, es que digamos, bueno, yo soy de, yo soy de Coronado, entonces yo quiero trabajar en Coronado. Sí, pero ¿qué vas a trabajar en Coronado? En Coronado puedes trabajar muchos temas, o hay muchos temas que no sirven ser aplicados en Coronado. Entonces ahí empezamos, digamos, empezamos como, no, no, no es que no se pueda, pero empezamos con el pie, digamos, derecho, eh, y vamos a tener un poquito más de, eh, problemáticas en adaptar esto a, este, eh, a planteamientos teóricos que puedan ser, este, estudiados en, en un proyecto, en un diseño de investigación. Bueno, planteado más bien en un diseño de investigación. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta acá? Y me gusta mucho la pregunta. Este, su pregunta se resuelve en esta sección. Vámonos. Un momentito. Se resuelve aquí, en esta sección de la introducción, y bueno, un poquito, digamos, según lo que plantea, este, la propuesta de, de Telles Infantes se resolvería también en esta sección del estado de la cuestión, lo que usualmente conocemos acá como antecedentes. Entonces, por eso, ¿qué nos dice? Del capítulo tres, eh, espero que alguien recuerde, ¿qué dice Telles Infantes? ¿Cuándo es el momento, eh, idóneo para ir a campo? ¿Después de qué etapa es que se puede ir a campo? Esa era la respuesta que yo quería. Después de agotar la bibliografía. ¿Qué eso implica? Haber hecho el diseño de investigación que implica haber hecho las primeras dos etapas. Una vez que hayamos revisado todo el conocimiento que está a nuestro alcance, pero recuerden que, este, también habían unos puntos que Telles retoma de, de, de Humberto Eco, respecto, digamos, que una investigación idealmente debería tener un, un, el investigador debería tener acceso a la literatura, acceso, digamos, al tema, etcétera, ciertas, digamos, eh, nociones básicas, eh, para poder plantear un, un, un diseño de investigación, pero es hasta que hemos hecho una revisión exhaustiva de toda la información, es entonces que, este, podemos estar, eh, preparados, listos para ir a campo. ¿Y eso qué implica? Ahora voy a retomar la pregunta. Esto implica que entonces ya hemos revisado, no solo revisamos nuestra temática, sino que también hemos hecho una revisión básica del área de estudio, básica y exhaustiva, más bien, del área de estudio. Entonces, hemos, ya he hecho una, eh, tenemos un conocimiento, he hecho una comparación respecto a si la temática es adecuada para, para mi zona de estudio. Entonces, por ejemplo, no sé, eh, yo quiero estudiar, este, tal vez, esto no es un ejemplo 100% real, pero, basémonos con generalidades. Eh, por ejemplo, yo quiero estudiar sobre, este, eh, pobreza y hacinamiento. Este, eh, y, y ciertamente tal vez una de mis mejores áreas, perdón, entonces bajo estos parámetros, digamos, de interés temático que quiero estudiar, tal vez estudiar esto en Lindora no sea una buena, la mejor opción que tenga. Podría ser que no, podría ser que sí, pero, solo hasta que yo llegue hasta la, digamos, revisión exhaustiva, digamos, de, de lo, de lo que conozco sobre esas áreas de estudio, es que yo voy a poder decir, ah, mira, pues sí, en Lindora esto sí sería bien aplicable, pero, este, tengo que, digamos, haber hecho una revisión de la zona, este, que voy a estudiar para poder, este, conocer si, si, si es compatible con mi tema de interés. Eh, y esto es algo que aplica mucho a la arqueología. Aquí voy a hacer el paréntesis para, para los y las arqueólogos, arqueólogas. Este, muchas veces queremos empezar a estudiar un tema, eh, directamente en un sitio arqueológico porque está cerca de mi casa, porque yo hice mi práctica ahí, me encantó, etcétera. Pero eso no quiere decir que vayamos a encontrar, este, el, los, los indicadores que estamos, eh, buscando. Yo qué sé, eh, por ejemplo, ustedes quieren estudiar jade, en, eh, ustedes quieren estudiar, este, eh, yo qué sé, la producción de jade en, en un sitio arqueológico del Valle Central, donde nunca en la vida se ha hecho un reporte de aparición de, de, de piezas de jade, ni en el sitio, ni en los alrededores del sitio. Ya desde ahí debería estar dándome alertas de que esa posiblemente no sea la mejor zona para investigar. No quiere decir que no haya. Lo que pasa es que, digamos, cuando vamos a hacer una investigación, vamos a la segura también, porque hay un montón de tiempo, esfuerzo, este, y prestigio. La verdad es que sí, hay un prestigio de por medio, digamos, que no podemos, este, eh, echar a la basura por un, una, una propuesta mal planteada. Entonces, eh, no sé si, si con esto respondo la pregunta. Ok, vamos a continuar. Si hay más cuestiones en el chat, por favor, me avisan, porque no estoy como muy al tanto de eso. Entonces, eh, nuevamente les recomiendo para ir delimitando nuestra pregunta de la mejor manera y también ir, este, viendo, este, la validez de nuestra investigación, o sea, que no haya sido ya realizada. Es bueno, digamos, este, abordar por lo menos empezar tal vez desde los manuales, eh, de teoría general sobre el tema que queremos. Entonces, eso es un buen paso para iniciar y a partir de ahí vamos, eh, delimitando un poquito. Eh, ya también habíamos mencionado la clase anterior, este, muy importante, eh, para que una pregunta, porque si bien hay diferentes tipos de investigaciones, pues deberíamos aspirar también a investigaciones, este, explicativas. Y nada más, esto depende mucho del, el tipo de investigación y también del tema que queramos desarrollar. A veces queremos desarrollar temas que simplemente no pueden ser explicativos porque no hay un conocimiento base que nos permita plantear una pregunta. Entonces, tenemos que ser reflexivos, tenemos que desarrollar cierta, este, capacidad de reflexión respecto a qué tipo de investigación es mejor aplicar para el tema que yo quiero desarrollar. Entonces, generalmente, este, temáticas que no han sido, no han sido abordadas en el país, usualmente sería más prudente aplicar una investigación, este, exploratoria o descriptiva. Mientras que para temáticas que ya tienen, este, un, un bagaje, digamos, este, un, un conjunto de conocimiento bastante desarrollado, pues, para qué limitarnos a una investigación descriptiva cuando podemos, este, digamos, responder ya, eh, preguntas o hipótesis que ya han sido probablemente, este, planteadas para este tipo de temáticas. Entonces, eh, recuerden, si yo quiero desarrollar una pregunta que tenga, este, un potencial de, eh, de explicación, debe ser una pregunta que incluye partículas, este, interrogativas básico de la gramática española, ¿verdad? Entonces, si empiezo por, eh, formulando preguntas que carezcan de este tipo de partículas, probablemente, no, probablemente no, mi pregunta no va a permitirme desarrollar explicaciones respecto al fenómeno que yo quiero estudiar. Y un comentario muy, muy puntual para, este, para los arqueólogos y las arqueólogas. Recuerden que esta presentación les dije, adapten la antropología social en general, pero esto es algo muy importante para la arqueología. Las preguntas que hacemos no son sobre los objetos, son sobre las personas que desarrollaron esos objetos y las preguntas, las explicaciones que queremos desarrollar no son, o sea, son explicaciones que desarrollamos sobre los objetos, pero nuestro fin debe ser formular una explicación sobre los sujetos que desarrollaron, interactuaron con esos objetos. Porque es muy común en los estudios de arqueología, a veces, limitarnos meramente al objeto y olvidarnos del sujeto que estaba detrás de él. Ok, una vez que tenemos esto, Telles Infantes, caramba, se me mueve mucho, aquí. Telles Infantes nos dice que podemos proceder a lo que sería la, dice, la, la formulación o el diseño de la metodología. Aquí Telles Infantes mete, por ejemplo, lo que serían los objetivos y el estado de la cuestión, ok, la teoría y las, y las hipótesis, sí, esto lo mete dentro de la metodología, pero aquí hago la observación que dependiendo de él, de la estructura, digamos, que ustedes hayan leído en otros libros o dependiendo inclusive de otros trabajos que hayan leído, muchas veces estas cuatro, este, estos cuatro elementos son incluidos en la, en la introducción o son incluidos en un, este, por lo menos los objetivos y el estado de la cuestión son incluidos en la introducción o pueden estar incluidos dentro de otra sección llamada teoría. En este caso, eso correspondería más a la teoría y a las hipótesis. Entonces, una vez más, todo depende de la propuesta que ustedes quieran desarrollar y la que han leído, pero esto es, lo que estamos viendo es meramente la propuesta de Telles Infantes y vamos a ver que esta estructura cambia, este, mucho respecto a, por ejemplo, lo que, la propuesta que desarrollan Saavedra y compañía. Bueno, entonces, vayamos por aquí rápidamente. En la metodología, entonces, vamos a querer incluir, este, los objetivos, que recuerden que los objetivos, un momentito para cambiar, los objetivos tienen que estar de la mano con el tema que queremos desarrollar y con la pregunta de investigación que queremos responder. Entonces, todo tiene que tener una coherencia y una misma línea, este, una misma línea discursiva, podríamos mencionarlo. Y aquí entra una vez más, este, la observación que ella nos hace respecto a la flexibilidad. Si bien una investigación, un diseño de investigación puede cambiar un poco sus elementos a la hora, digamos, de la metodología principalmente, el núcleo duro de la investigación, el corazón de la investigación, no cambia. ¿Y eso qué quiere decir? Que no cambian ni, este, el, el, ni la pregunta de investigación, ni los objetivos, ni la hipótesis que vayamos a poner a prueba, que se pueden delimitar, sí, se pueden delimitar más, que puede cambiar una palabrita por otra, sí, pero en sí, el, el, la naturaleza, digamos, este, el atributo esencial de, de esa pregunta, ese objetivo y esa hipótesis debe ser exactamente la misma. En el momento que cambia eso, cambia la investigación. Y entonces ya no estamos hablando de flexibilizar la investigación, estamos hablando de hacer una investigación, otra investigación, aparte, diferente. ¿Claros con eso? Este es un caso que, ok, vamos a ir, porque esto me da para hablar sobre una cosilla que suele pasar, digamos, que me parece que es un ejemplo que podemos retomar, de, de la vida real, ¿verdad? De cuando, más que todo, me parece que se aplicaba más cuando estaba la licenciatura. En el posgrado me parece que no, no sé por qué desde mi experiencia, este, no, no, no pasa tanto así. Entonces, por ejemplo, ¿qué es mal visto? Más bien, empecemos por lo que es mal visto. Es mal visto y mal visto en el sentido de que entonces no procedimos de la manera honesta, digamos, que procede un investigador. planteamos un diseño e investigación con unos objetivos y una pregunta y una hipótesis, ¿verdad? Todo con una línea temática coherente. Vamos a campo, recolectamos datos y entonces decimos, ah, caramba, los datos que yo recolecté no tienen nada que ver con el objetivo y con la pregunta, ni con la hipótesis, ni con nada. Ah, voy a, voy a ajustar, porque como el método de investigación es flexivo, voy a ajustar mis objetivos, mi pregunta y mi hipótesis para que estén en relación con los datos que yo recolecté. Eso es mal visto, eso es una práctica deshonesta. ¿Por qué? Porque número uno, opción A, los datos no se adaptan a esa, a esas preguntas, objetivos o hipótesis, porque simplemente la hipótesis que manejamos no es viable de sostener en el área de estudio que ustedes decidió, este, investigar o bajo la temática que ustedes decidió investigar. Y eso es bueno, eso que nos dice, debemos cambiar este conocimiento que sabemos, debemos reformularlo. Eso es muy bueno. No tener la respuesta a los objetivos, este, o a la pregunta que nos planteamos inicialmente también es bueno. No siempre tenemos que responder afirmativamente, eso por un lado. Por el otro, si llega a pasar ese caso de que tenemos unos objetivos, este, o pregunta, y con los datos no, no se respalda, o los datos, más que no se respalda, los datos no tienen, este, absolutamente nada que ver, hay un problema en la formulación del diseño. ¿Por qué? Porque, y por eso es muy importante aquí, por eso es importantísimo, por eso es increíblemente importante la buena formulación de una teoría, porque la teoría y la misma Tellez Infanter lo dice, capítulo 2, me parece que es, la teoría delimita, la teoría guía, este, la investigación. ¿Y por qué la teoría guía la investigación? Porque de la teoría surge la hipótesis, que es otra guía de la investigación. Entonces, si no tenemos una buena formulación de la teoría, y no, y si no tenemos una buena formulación de la metodología que esté vinculada, lógicamente, esa teoría, probablemente, cuando vayamos a campo y recolectemos datos, no tengan nada que ver uno que otro. ¿Y eso qué quiere decir? Que el investigador planteó mal su investigación, este, que hizo un diseño de investigación, este, mal hecho. Y eso también es mal visto, porque no procedió, este, de la manera científica, según las etapas, digamos, del método científico que hemos estado valorando hasta ahora. ¿Qué no es mal visto? Lo que no es mal visto es, este, por ejemplo, y esto ya, una vez más, retomándolo del ejemplo de la licenciatura. Recuerden que, este, de la licenciatura y el posgrado. Recuerden que, digamos, cuando ustedes van a ingresar al posgrado, este, porque no existe la licenciatura, cuando van a ingresar el posgrado, ustedes hacen una, un planteamiento de un proyecto y tienen un tiempo límite. No es como que ustedes tengan toda la vida para desarrollarlo. El tiempo máximo, máximo, creo que tienen, con extensiones y prórrogas y toda la cuestión, es creo que cuatro años, cuatro años y medio, algo así. Luego de eso, si ustedes no lograron concluir esa investigación, el posgrado los va a, este, los va, simplemente los va a, ¿cómo se llama? A reprobar o excluir del programa. Entonces, ¿qué pasa si ustedes quieren ingresar al posgrado? Tienen que ingresar con otra propuesta de investigación. Entonces, que puede ser temáticamente similar, etcétera, pero tiene que ser un diseño e investigación completamente diferente. Eso no es mal visto. Bueno, tal vez es mal visto el hecho de que no hayan podido concluirla, pero, verdad, uno sabe que también hay elementos externos a la vida de uno que tal vez no, no hacen que, que, que las, los diseños de investigación en, en el posgrado, pues puedan concluirse en el tiempo que se debía, por ciertos factores externos a la universidad principalmente. Este, pero, este, no es mal visto haber planteado un diseño, no haberlo podido terminar por factores externos a la investigación y simplemente, pues, volver a ingresar al posgrado, este, con, este, otro diseño de investigación. Eso no es tan mal visto desde mi punto de vista. Pero sí queda claro lo que es mal visto, más bien, eso es muy importante. Ok, ahora la pregunta se la devuelvo y a cualquier otro que quiera, este, responder. ¿Cuál fue el error, entonces, de ese, de ese diseño e investigación? Porque hay un error muy claro. Bueno, vamos a poner un ejemplo con eso. Sí, puede, mira, la vida es muy compleja y puede pasar varias cosas. Opción A, digamos, en el caso que nos plantea, debe ser que no se hizo una revisión exhaustiva de la bibliografía y no se hizo una comparación, porque es importante comparar respecto al tema, este, y el área de estudio y si son viables, digamos, este, compatibles, digamos, de desarrollar uno con otro. Este, pero, yo qué sé, digamos, y eso puede pasar, y esto de hecho es lo que pasa, me parece a mí, bueno, no, hay varios factores, pero eso es uno de los principales, creo yo, que puede pasar. Este, por ejemplo, hizo su revisión, este, el área de estudio, hizo su revisión teórica y ella dijo, sí, son compatibles, démosle viaje, vamos a ir a campo. Ay, mira, la población no quiere trabajar conmigo, y eso pasa, porque la verdad es que, quítense la venda de los ojos, muchachos. La gente es complicada y la gente no siempre quiere trabajar con uno, de hecho, pues no sé, no sé, la verdad, porque tampoco tengo tanta experiencia, pero, digamos, este, hay bastantes ocasiones en las que uno dice, ay, este proyecto es lindísimo, es buenísimo, y le va a ayudar mucho a esta gente, a la hora la llegamos y la gente no quiere vernos, no quiere trabajar con nosotros, no quiere saber nada del proyecto, no le parece ni siquiera relevante ese tema para desarrollar en la comunidad. 100% factible, y eso es lo que, digamos, preparen sus corazoncitos para eso, porque así es la realidad. Entonces, este, ¿qué es lo que pasa? Ya hay que hacer cambio de área de estudio, porque su población no, no quiso trabajar con ella, y digamos que podría ser bien visto, pero ahí el error en el, este, a la hora de diseñar su investigación, es que ella no, no hubo, ¿cómo decirles? No solo requiere también de una revisión bibliográfica, también requiere de aproximaciones al área de estudio, aproximaciones, quiere decir visitas, búsqueda de personas, este, contactos de interés, etcétera, que estén interesados en colaborar, digamos, con la investigación, ¿cómo es que se llama? Personas clave, informantes clave, esa es la palabra, creo, más correcta. Hay que hacer una búsqueda de los informantes clave, y parte, digamos, no solo requiere, solo de sentarse y revisar bibliografía, también quiere, requiere de ir a hacer una pequeña, una pequeña visita exploratoria respecto a la habilidad de poder aplicar la investigación ahí. Es complejo, perdón, y eso, digamos, yo sé que, que ahorita estamos muy teóricos, porque así es, el curso es teórico, pero a la hora de que ustedes puedan aplicarlo, van a ir viéndolo, y digamos, este, recuerden también que di todo esto, se aplica, digamos, de la mano de una supervisión, de alguien que ya ha hecho investigación, y que los puede asesorar al respeto, y este, digamos, cuando ustedes plantean su investigación para tesis, este, de posgrado, y pues recuerden que es la primera vez que muchos hacen un ejercicio de estos, entonces, este, es normal fallar, pero aprendemos más de los errores después, este, y de cómo, digamos, proceder bien, pero sí, ahí, digamos, yo diría que se falló también en la elaboración del diseño, en lo que, porque no hubo una aproximación al área de estudio y a los sujetos de estudio, que es también muy, muy importante. Ok, ¿más dudas, preguntas? Entonces, también tenemos lo que sería el estado de la cuestión, que una vez más nos refiere a una revisión bibliográfica del, del, del tema que nosotros queremos desarrollar, y también una revisión bibliográfica sobre las, las técnicas y los instrumentos que queremos desarrollar. Recuerden que hay varios tipos de teorías, y una de esas es la teoría de la observación que refiere, digamos, a toda esta área de conocimiento respecto a las técnicas, este, de recolección, de información e interpretación de, de los datos, perdón. Entonces, eso, el estado de la cuestión incluye ese tipo de, de temáticas. Luego tenemos la teoría y la hipótesis, que recuerden, como hemos estado mencionando, refiere, digamos, a las, eh, explicaciones que se han desarrollado, este, para el fenómeno que queremos estudiar, y generalmente refiere una teoría, este, a explicaciones, perdón, generales, que no necesariamente incluye en nuestra área de estudio. Por algo es que escogimos el área de estudio, porque no sabemos absolutamente nada, digamos, sobre ese tema en esa zona, y entonces, por eso es importante, este, estudiarlo en la zona que queremos estudiar. Entonces, lo importante, una vez más de esto, es que nos va a indicar, esto nos va a dar una guía de cómo va a ser la metodología. ¿Por qué? Y por un ejemplo muy, muy, muy burdo, pero creo que aplica bien para el momento. Por ejemplo, retomemos el caso de, eh, mmm, mmm, retomemos el caso tal vez de, eh, de, de la, de la pobreza y el hacinamiento. Eh, pongámoslo como todas las cosas malas que podríamos hacer. Digamos que yo quiero estudiar pobreza y hacinamiento una vez en, en el, la República Independiente de Lindora. Entonces, yo ya decidí que lo voy a hacer ahí, veo que tal vez hay, este, que hay una compatibilidad, etcétera. Entonces, por eso insistimos en el hecho de que cuando leemos teoría vayamos pensando en cómo construir indicadores, que nos va a referir a todas estas categorías de acá. Entonces, la teoría está ahí y la teoría es un conocimiento abstracto. Es algo que, digamos, no es fácilmente observable. Y para eso existe, digamos, eh, los indicadores y las unidades de análisis, etcétera, y otras categorías que vamos a ver más adelante. Porque nos ayudan a poder reducir, simplificar ese nivel de abstracción hasta llegar a algo que sea observable. Entonces, por ejemplo, si yo voy a mantener esta, eh, temática de pobreza y hacinamiento en Lindora, ¿cómo rayos yo recolecto datos? ¿Qué es lo observable de la pobreza? ¿Qué es lo observable del hacinamiento? Entonces, eh, lo observable de la pobreza serían ingresos económicos bajos, ¿verdad? Entonces, digamos, si yo sé que, que quiero estudiar pobreza, una de las preguntas o uno de los datos que yo debo recuperar es el, los ingresos económicos que, que genera una familia, este mensual, quincenal, diariamente. Entonces, eso, digamos, es un indicador. ¿Qué es lo que entonces sería incoherente a la hora de plantear la, la investigación? Teniendo claro de que yo voy a estudiar pobreza, que, que me interese a ir a recolectar datos sobre, eh, cómo cocinan el gallopinto en las familias hacinadas y pobres de Lindora. Entonces, no sé, yo no sé si me está quedando claro, si les está quedando claro esta lógica. Lo vamos a ver más puntualmente con el, con el ejemplo de Sabedra y compañía, pero quiero que digamos, este, espero que a partir de este ejemplo muy tosco, ustedes noten la importancia de la teoría y que de ahí surge, este, cómo va, cuáles van a ser las estrategias de recolección de los datos. Si no tenemos claro la teoría, los indicadores, las unidades, este, de estudio, este, de observación, de análisis, etcétera, no, no, no vamos a poder formular un diseño, digamos, a nivel metodológico que, que pueda recuperar los datos que realmente estamos interesados en estudiar. Yo no sé si tiene un nombre o al menos ahorita no me acuerdo, me declaro ignorante si tiene un nombre o no recuerdo ahorita el nombre, tal vez más adelante, en clases posteriores, este, pero sí, digamos, sí se procede de esa manera. ¿Cómo decir? Aquí tal vez algo importante de lo que usted mencionaba en el ejemplo que quiero rescatar es el hecho de que sí hay teoría, y una vez más, por eso es que tenemos, por eso es que me gusta utilizar también la definición de teoría de Gandara Vázquez que habíamos visto en la semana anterior o las semanas anteriores, este, en el sentido de que hay teoría, digamos, por ejemplo, la teoría general que nos habla Gandara Vázquez o la teoría sustantiva, son teorías usualmente más abstractas, más difíciles, digamos, como de observar, pero tenemos, por ejemplo, lo que serían las teorías, este, temáticas o teorías de la observación que nos resultan un poquito menos, este, complejas de, de, de puntualizar o de encontrar elementos de cómo observarlas. Entonces, pero igual, indiferentemente, si es una teoría general o una teoría, ya me molé muy abstracta, una teoría menos abstracta, lo importante es encontrar, este, la traducción, digamos, podríamos decirlo de alguna manera, de cómo es que podemos registrar lo que, lo que estamos interesados. Entonces, por ejemplo, una vez más, retomando el ejemplo de pobreza, cómo es que yo registro la pobreza, qué, qué, qué elementos implica la pobreza que yo puedo registrar y puedo documentar, eso es lo importante. Entonces, por ejemplo, retomemos muy rápidamente el caso de Saavedra y compañía, este, ellos hablaban de, 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 por ejemplo, cambio climático y desastres naturales, del rol, este, de la, de división de tareas según género, este, estrategia de adaptación, este, ante el riesgo de desastres naturales, cómo es que yo traduzco eso, cómo es que lo observo, qué elementos me indican que yo puedo, este, que son, digamos, describibles según estas categorías. Eso, digamos, es la tarea, y esa es la tarea más difícil, de hecho, la tarea más compleja, porque no hay una respuesta única a este, a este tipo de traducciones, y tampoco, digamos, y depende mucho del contexto que, que vayamos a estudiar. Entonces, este, sí, sí, gracias por, por, por la observación. Entonces, a lo que sería, yo sé que, eh, eh, ya llevaron teorías, o van a llevar teorías, eh, mi sugerencia, una vez más, es repasen teorías, eh, y también, y tal vez, este, lo importante, una vez más, es de entender cómo hacer ese paso de lo abstracto a lo, a lo observable, en el caso de la teoría. Por eso, lo importante, digamos, de la teoría, este, y, y no es, como, como mencionaba Telles Infantes, no es, eh, conceptualizar conceptos, no es teoría solo para, para escribir y rellenar la sección, es, este, digamos, eh, eh, perdón, conceptualizar sobre explicaciones, eh, detallar las explicaciones, qué es lo que conocemos sobre el fenómeno, porque eso nos va a detallar no solo lo que sabemos o no sobre lo que queremos estudiar, a la vez va a justificar también la importancia de estudiar lo que, el fenómeno que queremos estudiar por los vacíos de información que existan al respecto, y también nos va a delimitar qué es lo que vamos a observar en campo, nada más para mantener esta lógica, si yo quiero manzanas, no voy a recopilar chayotes, porque no tiene, digamos, ninguna vinculación una con otra, eso es lo importante de la teoría que nos va a dar, este, esa, eh, línea lógica de lo que debemos ir a, a, a buscar a campo y nos va a evitar distra, porque ustedes van a llegar a campo y van a ver un montón de distracciones, entonces, ustedes querían estudiar, por ejemplo, pobreza, pero van a ver otro montón de temas que ustedes van a decir, uy, qué chiva habría sido estudiar esta vaina, uy, qué bueno, voy a, ya que estoy aquí voy a aprovechar y voy a empezar a tomar datos de esto, y eso quita tiempo, y a veces nos desvía de recolectar los datos que realmente son, eh, pertinentes para la pregunta que nos habíamos formulado al inicio, por eso es lo importante de la teoría, este, y una vez más de toda esta formulación, este, rigurosa y, y sólida, esperamos de un diseño e investigación que nos, nos, nos guíe una vez más cuando estamos haciendo la recolección de los datos, entonces, eh, nada más, uy, eh, antes de, vamos a ir al receso a las, a las, en unos cinco minutitos más, y vamos a entrar directamente, este, con, con la aplicación del, del, la ejemplificación de esa vedria, este, compañía, entonces, las unidades de análisis son, eh, los, las categorías más abstractas o generales de la teoría, en este caso, tal vez podríamos identificarlas como conceptos claves de, este, de, de las teorías que vamos a utilizar, eh, también tenemos lo que serían las unidades de estudio, que aquí nos refiere a, eh, a categorías del, eh, o está en relación con el, el área de investigación o el lugar de investigación en el que vamos a estar aquí, lo que se debe, lo que, para lo que son útiles es como para contextualizar, eh, o para, eh, eh, describir, eh, los atributos, eh, del, del área en el que estamos y tomar consideraciones, este, principalmente, tal vez, eh, respecto a la población y al, a, a cómo es el espacio y al contexto en el que se va a realizar la investigación. También tenemos lo que serían las unidades de observación, que estas son, en comparación con las unidades de análisis, son, eh, tienen un menor nivel de, de abstracción, eh, aquí vamos a ver, este, cómo se va concretando más, eh, un, un, como podríamos mencionarlo, como un observable de la teoría. Bien, entonces, eh, igual refieren como, como a conceptos o a categorías, pero de menor nivel o de menor grado de abstracción que una unidad, una unidad de análisis. Y finalmente tenemos, eh, las variables que es el, eh, podríamos hablar de la categoría menos abstracta o la más, eh, observable, eh, y son, este, pues, eh, y refieren a, a datos que pueden ser descritos o, 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 observaciones que pueden ser medibles. Desde lo menos abstracto, perdón, aquí en la teoría vamos desde lo menos abstracto, eh, perdón, desde lo más abstracto hasta lo menos abstracto. En la teoría está lo más abstracto, eh, aquí abajo en las variables está lo menos abstracto. Es decir, que a medida que vamos bajando, digamos, pensemos en esto en una escala, a medida que vamos bajando, vamos a ir, vamos a poder ir delimitando aún más lo que vamos a observar. Entonces, teoría, y lo más abstracto, es lo que no, fácilmente no se traduce, este, a lo, a lo que estamos, al fenómeno que queremos, este, observar. Y las variables van a ser, este, prácticamente la traducción más, eh, simplificada y, y fácil, de fácil observación en, en, en nuestro, en el fenómeno que queremos, este, estudiar. Entonces, por ejemplo, este, son tan observables, variables que son medibles, eh, y de eso vamos a entrar en, más que todo en las unidades cuatro y cinco, en el sentido de que pueden ser variables, este, categóricas, o pueden ser variables numéricas, pero todas son, este, medibles de alguna manera. Este, analogía. Claro, es más fácil de, eh, y una vez más aquí podemos utilizar otra escala, tal vez es de, voy a acercarlo un poquito más para que vean, otra escala de análisis, porque recuerden que las teorías son, este, generalizaciones, son, eh, son explicaciones del fenómeno. Mientras que aquí partimos de un nivel más descriptivo. Aquí estamos, ok, aquí tenemos un nivel, abstracción, aquí tenemos un nivel de explicación. Entonces, perdón, de descripción. Un momentito, que aquí, creo que, aquí tenemos un nivel de descripción. Entonces, las teorías son más abstractas, son más explicativas. Son más abstractas y más, es decir, más, este, explicativas. Mientras que las variables son menos explicativas. Entonces, por el contrario, ahora hagamos la escala del inverso. Aquí, lo que serían las variables son más descriptivas, tienen más elementos, digamos, más atributos que podemos, este, caracterizar. Mientras que en la, en las teorías estamos hablando sobre, eh, sobre, eh, menos, digamos, eh, la caracterización, digamos, de esto es más, es más compleja, al menos, este, fácil de desarrollar, porque estamos hablando de muchos elementos que, este, nos van a, a, a hacer, digamos, un ejercicio de simplificación de la realidad, podríamos decirlo así. ¿Qué es lo que se puede explicar? Gracias.